Música Se fue hasta el borde del río A ver si el agua le hablaba Pero ella no más corría Con solo un silencio de agua Música Se puso a mirar el brillo Que hace temblar cuando pasa De la hondura luminosa De la noche reflejada Y le pidió que le enseñe A resplandecer mientras anda Copiando la luz del cielo Hondo en la corriente mansa El sauce reclinado sobre el agua Ese verdor del cielo que respira Y el junco que estremece La corriente Y el hombre con un junco Que los mira El río corre Tierra silencioso Y como una luz Dejala entre las pieles Cruza el aire Y se instala Misterioso En la mínima pluma De Juan L En la mínima pluma De Juan L Música Se fue hasta el borde del río A ver si el agua nebulaba Pero ella no más corría Con solo un silencio de agua Se fue hasta el borde del río Se fue hasta el borde del río Se fue hasta el borde del río Es muy duro Se fue hasta el borde del río Se fue hasta el borde del río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!